Yo no me imagines siendo tu mujer A tu amor me rehusé y nunca lo acepté Yo no me había esforzado por ningún amor Ya mi corazón no soportaba otra excepción Pero me demostraste que contigo es diferente Me enseñaste que el amor es suficiente Pa' cambiar el estado de la gente Si contigo cambio hasta de continente Te prometo siempre cuidar lo nuestro Como cuidas de mi en los malos momentos Hasta me arriesgo por verte bien contento No me importa lo que de mi piense el resto Yo no me había esforzado por ningún amor Solo sabe Dios como robaste mi corazón Yeah Como hacemos el amor es de otro mundo Me toca si pierdo el rumbo Estando a sola las horas son segundos Baby cambiaste mi mundo Yo no quería cría y a ti te quiero dar tres Aunque no llenen de estrés Pa' contarles como me enamoré Y como sin buscarte te encontré Ay oh, ay oh, ay oh, tu amor me conquistó Está de más decir que te amo con locura Dime cuando nos casamos y donde firmo Este amor enfermo no le encuentras la cura Tú me dices y yo busco pa' donde ir Yo no me había esforzado por ningún amor Solo sabe Dios como robaste tu mi corazón Yeah Es rúeste Tu sweet music Yeah Yeah No No